Hola queridos amigos de Entre Puntos, amigos, previo al domingo de resurrección ya hemos hecho una costumbre de traerles parte de la delegación diplomática radicada en la República Dominicana para hablarnos sobre cómo se celebran las tradiciones de Semana Santa en sus países. Esta semana la dedicamos al azueto y nos alejamos de los temas de política y economía para conocer parte de la cultura de los países hermanos. Hoy nos acompañan embajadores de Latinoamérica, región donde todos los países celebran con características propias la Semana Santa. En la República Dominicana visitamos el Jueves Santo los llamados monumentos que las iglesias decoran, especialmente el área del Santísimo, donde se guarda el cuerpo de Cristo consagrado en la hostia hasta la misa de la resurrección. Es tradición realizar un circuito por todas las iglesias que se esmeran con sus decoraciones alegóricas a la crucifixión y la resurrección de Cristo. Si vienen a Santo Domingo no dejen de visitar la Catedral Primada de América, entre otros templos muy importantes como el Convento de los Dominicos, la Iglesia de las Mercedes, Regina Angelorum, la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, la Iglesia de la Alta Gracia, entre muchos otros. Una de las características en estas celebraciones, amigos, es la comida. Casi todos los países tienen una gastronomía propia de la Semana Santa. En nuestro país, por ejemplo, es costumbre comer y preparar las habichuelas con dulce. Los vecinos, familiares y amigos, compiten por quienes las preparan mejor. Como guardamos el viernes sin comer carne, se prepara mucho pescado en todas sus variantes. Entonces, te preguntamos a ti, que nos estás mirando, ¿cómo se celebran la Semana Santa en tu país? Existen tradiciones religiosas, culinarias, los rituales religiosos, esos de antaño se conservan todavía en tu país. Hoy nos acompañará el embajador de Guatemala y nos contará sobre las celebraciones. Volvemos con él y otro guatemalteco ya ha sido a nuestro programa. Volvemos enseguida.